¿Vale? Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a los medios de comunicación por vuestra presencia aquí. Estamos en la barriada de Jadramil y estamos en una de las entradas de acceso a nuestra ciudad, una de las entradas más importantes, aunque no lo parezca. Aunque esto no lo parezca, es una de las entradas a nuestra ciudad. Una de las entradas no solamente para los vecinos de Arco, sino para los muchos de turistas que vienen hasta nuestra ciudad y para las muchas personas que a través de esta carretera acceden hasta nuestra localidad por motivos, por ejemplo, laborales. Parece que el tiempo se hubiera detenido aquí en Jadramil o en Jadramil. Hace justamente un año estuvimos aquí, miembros del Partido Popular, para denunciar la misma situación que denunciamos hoy. El abandono de la barriada de Jadramil por parte del equipo de gobierno socialista, el abandono de la barriada Jadramil por parte del señor alcalde, el señor Isidoro Gambín. Señor Gambín, que está más preocupado ahora en mantener sus redes sociales, en vender la marca Isidoro Gambín. Ahora parece que le da esta vergüenza poner el rótulo del Partido Socialista Obrero Español en sus publicaciones. Pero bueno, él está más centrado, como digo y como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, en su campaña electoral de camino a 2023 que en salir a la calle y solucionar los problemas que venimos demandando desde hace más de ocho años en esta ciudad. Jadramil, una barriada muy importante para nuestra ciudad, una barriada con un número muy importante de vecinos y de negocios que generan riqueza y que generan empleo y que no tienen un acceso digno para poder acceder a estos negocios. Vecinos que entienden que se les maltrata por parte del equipo de gobierno socialista y vecinos que entienden que son vecinos de tercera categoría por parte del equipo de gobierno socialista. Para nosotros todos los vecinos en arco de la frontera son vecinos de primera, pero que duda cabe que viendo estas imágenes y que viendo las continuas demandas por parte de estos vecinos nos parece totalmente justo esa reivindicación por parte de los vecinos de la barriada de Jadramil. Denunciamos hace un año lo que hoy también volvemos a denunciar, falta de iluminación. No hay iluminación, es decir, aquí en cuanto que se vaya la luz un rato, caminar hacia un negocio, por ejemplo, cercano, como puede ser lo del Trini, que está aquí escasamente unos metros, es jugarse la vida. Porque no hay iluminación y porque no hay acerado, no hay acerado. Es casi imposible poder acceder hasta este tipo de negocios o hasta otras viviendas colindantes que pagan sus impuestos como lo hacen todo el mundo en arco de la frontera y que no puedan acceder con seguridad, con garantía de seguridad a sus domicilios. Falta Badenes. Esta es una entrada de arco de la frontera, pero es una entrada donde los coches entran bastante rápido, poniendo en peligro los peatones. Faltan pasos de peatones. También venimos denunciando esa falta de peatones para que garantice la seguridad de todos estos vecinos que hacen uso de esta carretera, de estas calles, para poder acceder, como he dicho, a otras viviendas o a negocios cercanos. Badenes. Acerado. Limpieza. Limpieza. Díganme ustedes si esto, esta imagen que tenemos aquí atrás, es digna no solamente de una barriada como la de Jadramil, sino digna de este pueblo de arco de la frontera. Un pueblo que vende la imagen de pueblo blanco, de pueblo limpio, entrada a la ruta de los pueblos blancos, y que duda cabe que aquí menos blanco de todos. Y es curioso, unos contenedores que se ubican delante de un monolito que da la bienvenida a nuestra ciudad. La imagen es curiosa, ¿eh? Vendemos la entrada a los pueblos blancos y tenemos estas combreras, estas combreras en esta entrada que es indigna, no solamente de estos vecinos que viven y que pagan los impuestos, como el resto de vecinos de arco de la frontera, sino indignas de nuestra ciudad y de nuestra imagen turística, esa que queremos vender en tantas ocasiones. Nosotros no nos cansamos de decirlo. Para nosotros es muy importante todas las barriadas. El señor Gambín aparecerá aquí cuando lleguen las elecciones, en víspera de las elecciones 2023, saldrá, volverá a hacerlo de mismo, puedo prometer y prometo, y volverá a incumplir esa promesa. Hace justamente un año, hace justamente un año, el Grupo Municipal Popular estuvo justamente aquí, delante de estos contenedores, denunciando lo que hoy volvemos a denunciar. El tiempo, el tiempo no ha pasado, Pojadramil, pero el tiempo pasa poco a poco desgastando al Partido Socialista en Arco de la Frontera. Miren ustedes, al final, el señor Gambín es como una Coca-Cola que lleva abierto ya más de tres días, que no tiene fuerza y que no sabe a nada. Esa es la realidad. Arco de la Frontera necesita un proyecto de futuro, un proyecto ilusionante, un proyecto de todos y para todos, y un proyecto en el que participen todos los vecinos de Arco. Esto no puede ser el capricho del señor alcalde que hoy sale y, dependiendo de lo que se le antoje, se arregla una calle, se arregla una barriada o se arregla un acerado. Esta es una de las entradas primordiales y principales de nuestra ciudad y esto es un maltrato, no solamente a los vecinos de esta barriada, de Jadramil, sino un maltrato a la ciudad de Arco de la Frontera. Por tanto, reivindicamos seguridad para esta barriada, pasos de peatones, iluminación, acerado y limpieza. Es fundamental para que, por lo menos, la barriada de Jadramil empiece a sentirse, y sus vecinos, importante para nuestra ciudad. Y ahora voy a hacer otra cosita, ¿vale? ¿Seguimos, Jesús? Bueno, y aprovecho también hoy para recordar justamente hace un año el Grupo Municipal Popular, aprovechando las lluvias que han caído hace un rato, hace justamente un año el Grupo Municipal Popular presentó esta moción el 24 de agosto de 2021, donde solicitaba al equipo de gobierno socialista elaboración por parte del ayuntamiento de un plan de choque que garantice en un breve plazo de tiempo la limpieza del conjunto de red de alcantarillado. Curiosamente, ayer metimos por registro la misma propuesta, la misma moción, porque no se ha llevado a cabo. Porque no se ha llevado a cabo. El alcalde dice, hay un plan de limpieza, sí, sí, pero no se lleva a cabo. Un año entre una moción y otra, y hoy se ha visto, especialmente en el Cabino de las Nieves, donde también estuvimos hace un año denunciando la falta de mantenimiento de la red de alcantarillado de Arco a la Frontera, otra vez hay inundaciones, como se ha visto otra vez en la esplanada del parking o del aparcamiento de los vecinos del colegio del Santiscal. Esta es la realidad. No se hace mantenimiento, no se salen a las calles, no se limpian nuestras calles, nuestras entradas, y para muestra, un botón. Así que, dicho esto, pues felicitar también a todos los vecinos de Arco a la Frontera para esta próxima fiesta grande, para nuestra feria de San Miguel, y por supuesto hacer una invitación a todos los vecinos de nuestra ciudad, que así lo deseen, para el próximo jueves, a partir de las dos y media, en la caseta del Partido Popular, justamente enfrente de la de Labradores, tendremos una convivencia. Si queréis pasar un rato con nosotros, pues estaremos allí, muy a gusto, os recibiremos, atenderemos, y echaremos un día de convivencia, que salire. ¡Gracias!